En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos de la tele. Hoy quería hablarles de la vida de Santa Apolonia, una santa del siglo III, una mártir. Eran tiempos del emperador Decio. En la ciudad de Alejandría se desencadenó una terrible persecución contra los cristianos. San Dionisio, que en aquel entonces era obispo de aquella ciudad, refiere cómo el gobernador se dejó engañar por un astuto adivino y cómo aquellos hombres eran propensos a creer en toda clase de adivinos y prestos a atacar a cualquiera que supusiera sus creencias, se desencadenó una terrible persecución contra los cristianos. Entre las víctimas, de las que no podían conseguir que sacrificaran a sus dioses falsos, dieron con una virgen venerable, ya anciana, esta mujer, que se llamaba Apolonia. Esta santa mujer era un ejemplo para toda la ciudad de Alejandría. Apolonia, la apresaron y la llevaron ante los tribunales. Ante aquellas falsas y calumnias, ante aquellas acusaciones, Apolonia se defendió con gran fortaleza y con tales argumentos que nadie de los acusadores podía contestar, ya que sabían que cuanto ella afirmaba era verdad, era cierto. Por toda respuesta, uno de los presentes tomó un hierro muy grande y le dio un fuerte golpe en la boca, rompiéndole bárbaramente los dientes. No contentos con ello, prepararon una gran hoguera y le dijeron que era para ella si no pronunciaba las palabras de adoración a esos dioses. Esa sarta de blasfemias que Apolonia no quería pronunciar y por eso valientemente se desprendió de sus opresores, de los esbirros, dice aquí, de aquellos que lo tenían sujeta y corrió ella misma por su propia voluntad sobre las llamas de la hoguera. No temía a las llamas, pero las llamas Dios hizo que las respetaran y no se quemó. Los verdugos quedaron atónitos ante la valentía y ante aquel espectáculo. Después de la hoguera, al ver que salía completamente ilesa de todas aquellas pruebas y cada vez más fortalecida y rejuvenecida la hirieron con otros tormentos y de todos salió ilesa gracias a la protección del Señor. Un ejemplo está santa y ese ejemplo suyo sirvió para ayudar a muchos cristianos en la vivencia de su fe y fueron muchos los que la siguieron hasta derramar su sangre generosamente por Jesucristo. Al final, a esta buena mujer la debollaron y así partió al cielo después de haber dado este testimonio de valentía, de generosidad. A veces puede faltarnos un poquito de valentía y recordemos a estos santos a nosotros no nos va a tocar el martirio gracias a Dios pero no tengamos miedo de decir las cosas como son con caridad pero siempre con un gran amor a la verdad y nunca con la mentira la mentira no puede estar en nuestros labios porque el padre de la mentira es el demonio por eso a Santa Apoloña le pedimos un gran amor a la verdad y una gran valentía que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén